Me parece muy importante recuperar esta intervención del politólogo e investigador Sergio Aguayo Quesada, quien le dijo al Secretario de Seguridad y Participación Ciudadana Federal, Alfonso Durazo, en el marco de la participación que tuvo el investigador en el Seminario sobre la violencia y paz que se llevó a cabo en el Colegio de México, aquí en la Ciudad de México, en donde Sergio Aguayo advierte que en el Estado de Morelos la sociedad está aterrorizada por la violencia y la inseguridad. Esto fue lo que le dijo Sergio Aguayo a Alfonso Durazo. Yo soy vecino parte de mi tiempo en Morelos y estamos haciendo investigaciones en Morelos desde hace cuatro o cinco años sobre estos temas, por tanto, lo que voy a decir sintetizamente esa información. Yo estoy convencido que las reuniones de las seis de la mañana, cuando el gallo canta por cuarta vez, supongo, son muy exitosas, porque lo creo, esas reuniones de coordinación son muy exitosas. Lo que me dicen que las reuniones de las nueve de la mañana de Morelos no son tan exitosas, porque en Morelos, para empezar, el gobernador no se presenta en muchas ocasiones y porque, según, si le hacemos caso a Salvador García Soto en su columna de ayer de Universal, en Morelos hay tres gobernadores, cada uno disputándose el poder y uno de ellos, entrándole al moche, es Mister Twenty Percent, al parecer. Es decir, lo que estamos viendo en Morelos es Coahuila y Durango entre 2007 y 2010 el año, 2010-2011, un retraimiento del Estado, una indiferencia a lo que está pasando y lo que está facilitando que avance el crimen organizado, que se disparen las tasas de homicidios, de asaltos, que crezca la percepción de inseguridad de una población aterrorizada. Bueno, pues entonces estamos ante dos escenarios completamente distintos, pero no menos delicados. Por un lado, en el Senado de la República, donde se supone tendrían que discutirse estos temas a partir de diagnósticos claros y al margen de los intereses político-partidistas, lo que hay es exactamente lo contrario. Hay una guerra enmarcada en los intereses político-partidistas, en este caso, Morena y PAN. Y están también estos escenarios en donde hay investigadores, investigadores académicos como Sergio Aguayo, en el que está hablando de la realidad de un Estado como el de Morelos, haciendo este comparativo y dejando las cosas tan claras como decir qué caso tiene o, digamos, cómo se puede esperar que haya resultados en un Estado como podría estarlo sabiendo o podría ser la idea de que el presidente de la República comparezca todos los días a las seis de la mañana con su gabinete de seguridad y en Morelos a las nueve de la mañana el gobernador no va a las reuniones de seguridad. ¿No? Por ejemplo, se la pasa de viaje. Esas son las diferencias, esos son los temas. Y a lo que vamos, y con esto nos vamos a la pausa, con esta reflexión, es entonces de qué tamaño es el problema que tenemos en el país, Estado por Estado, qué están haciendo los gobernadores en los Estados y hasta dónde y hasta qué punto vamos a ser testigos una vez más de un clima de protección política a los gobernadores por encima de las necesidades y los problemas que estamos enfrentando los ciudadanos en los Estados. Esa es algo, esa es una información, son respuestas que estaremos muy pendientes de cómo van caminando las cosas en el futuro, en el país.